Número 3 Y el joven de la ciudad de Guadalajara Y el joven de la ciudad de Guadalajara El joven de la ciudad de Guadalajara Los jeven de la ciudad de Guadalajara Con mi papá, lo íbamos a traer por la cubra Entonces estaba libre el juez, el ejido Cortábamos a nuestro gusto Y el día que fuéramos Pero ahora como lo prohibieron, pues ya no se fue Entonces la amíesfera comenzó por este lugar de Quiotitán para abajo, por aquí, por el estado de Oaxaca Aquí ya se eran tres horas y que allí, y desde allí comenzaron la biosfera porque, según por ahí tienen la guacamaya, que por ahí es el rumbo de Oaxaca, y con eso comenzaron la biosfera, a cuidar la guacamaya, y allí empezaron a todos los ejidos, ahora a protegerlos, ya no se cortan los árboles verdes, ya no quieren conocer el maguey, y ya está, se reservando pues, si hay diferentes los mayores, el preferible es el de espadilla, el de papalomel, el de espadillo, más que el espadillo no hay mucho pues aquí, si, hay una parte aquí por con puertas que le decimos si hay un poco, pero está lejos pues, no entra el carro, si, eso es mejor. Lo traen sobre mulitas y... Pues si, pero está lejos, antes allá había palenques, allí, 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 allí lo trabajaban, no, más que de eso que se prohibió de la reserva, pues ya, ya no van a ir a levantar unos alambiques allí, lo trajeron para acá. ¿Qué tipo de madera utiliza? Pues de tronco, de seco, de lo que ya está muerto, de cualquier... ¿Pero que es mezquite, ensino? De cualquier, de cualquier... ¿Ah, sí? Si, de cualquier tronco que haya... ¿De ese sí no han tenido? De pirul, de, si, mezquite, si no, esos órganos que tenemos de los cactus, pero el que ya se seca, un maíz también se puede hornear, si, no necesita que haya mezquite o cualquier tipo de leña, de tronco que haya, fuerte. ¿De manantial? Si, de manantial. Hay más manantial aquí. Si, también el agua al grado que pese, porque no todas las aguas pesan el agua. Si, así es. Si. La que pesa 12 grados, pues ahí es la que ya está buena. Ah, ya. Ajá, porque hay una que pesa 10, no da pues, no rinde. Hay agua blanca, que esa no tiene tierra blanca y nace el agua, pero no pesa. Ah, ya. Si, ajá, en la tierra blanca. Nosotros trabajamos aquí al principio con mi papá, aquí arriba en un lugar que decimos el agua de palovita. Ajá. Es tierra blanca y no pesaba nada el agua. ¿No? No, no pesa. ¿No servía para el mezcal en la oración? No, no, si. No daba. Ya las aguas que salen de este cerro, del machiche que decimos, esta agua está pesada. Así ya pesa 12 grados. Si. Entonces se ocupa. Para sacar el mezcal. Yo para mí me siento contento pues, porque pues gracias a Dios ahorita todavía estoy. Ya no podemos ir con nosotros pues al monte a traerlo. Si, claro. Pero él siempre se lo trabaja. Y me siento... ¿Qué edad tiene usted? Pues yo ayer, antier, terminé los 72 y ahora los 73. Oh, vale. Pues sí. Ah, pues muchas felicidades. Sí. Sí. Sí, este ya. Se ve más conservado. Ya ahorita trataban su papá, él ya se fija cómo se hace. Su papá se fijó cómo lo trabajaba yo. Sí. Sí. Mis hijos lo saben trabajar. ¿Cuántos hijos tienen? Son cinco. O sea, pero lo que más trabajaron el mezcal es este, José y Catarino y este, Cornelio. Ajá. Sí. 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 Una vez al año. Una vez al año. Una vez al año. En febrero, marzo. Febrero, marzo dan permiso. Pero no más una vez al año. Sí. Y antes cuando estaba libres, eran libres a las horas de que hayamos, el día que queríamos se iban. Después se quedó por Álex a completar. Pero allá, ¿en qué tipo de maguey, este, trae? No va a ser papalomel. El papalomel. Sí. No va a ser papalomel. Sí. Porque nomás por este río no hay el papalomel. Por aquí en este otro lugar que hay, Pichomel, pero está más lejos. Padilla está ahí. Y el espadilla también, pero está muchísimo trabajo. Y no hay buen moncho para sacar una jornada de puro espadillo. Sí. Hay pocos. Bueno, y de aquí allí son tres horas de camino. ¿Tres horas para allí? Sí. Tres. Ah, si nos vamos a unos que van a traer hasta el cerro, que se ve peñascos así, encima. Ah, se van seis horas. ¿Todo? Sí. Seis horas de camino. Sí. 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 Tengo unos cincuenta y cinco años de trabajar ese mezcal. Ya lo veo todo. Sí. Entonces nos costaba mucho cuando era con los burritos. Entonces, como lo cortaba, nos traía más. Entonces se van a cortar los troncos. Luego hornear. Ahí tiene que estar unos tres días, cuatro días dentro del horno. Cuando ya se saca, se maja. Según cualquier agua a la temperatura, cuando ya calienta los cuatro días, se le echa agua. Se dejan siete u ocho días y entonces ya se empieza a estirar. Sí. Para que ya sale el proceso. Se volandean. Entonces ya se refina, ya viene un mezcal. Sí. ¿Por qué? Nomás se volandea, sale. Lo agita Lola. Se rebajan. Juntan ocho galones. Nosotros trabajamos en toneles. Pero ahorita me dijo que ya lo trabajan en olla especial. Ah, pues ya le echa diez galones, once. Uh, ya sale mezcal, pero bonito. Sí. Emoción. Y las parejas que están bailando Sienten de pronto en su corazón Sentimiento tan bello y puro Que solo se halla al bailar danzo